Y ahora te gusta el satón, para la arte y son, con mucha emoción Ritmo candaloso, con gozo pegajoso, para abajo, a todo poderoso, ahora pónganse en pie Y alábenle, porque su poder va a descender, todas las cadenas las vamos a romper En el nombre de Jesús de Nazaret Rompe, rompe, rompiendo cadenas, Jesucristo que te libera Rompe, rompe, rompiendo cadenas, Jesucristo el que te destruye Rompe, rompe, rompiendo cadenas, Jesucristo el que te libera Rompe, rompe, rompiendo cadenas, y con los manos rechazas Que dirijo a ti, que tienes un vicio, que te está sacando de quicio A robar tu libertad, te quiere controlar, piensa, ella no puede más Te tienes atado, agobiado, amargado, con los brazos cruzados De ti se ha apoderado, te tienes a un lado, pero yo traigo la llave, pa' que tú te salves Rompe, rompe, rompiendo cadenas, Jesucristo el que te libera Rompe, rompe, rompiendo cadenas, y con lo malo lo echas pa' fuera Rompe, 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 rompiendo cadenas, Jesucristo el que te libera Rompe, rompe, rompiendo cadenas, y con lo malo lo echas pa' fuera La sangre de Cristo tiene poder, y no hay problema que nos pueda resolver La sangre de Cristo tiene poder, y no hay cadena que nos pueda romper Vamos a acercarte, contágiate de su poder, solo hace falta un poco de fe Y hasta la montaña podrás mover, todo es posible, si puedes creer Yo lo creo, y lo declaro, que en esta hora recibes tu milagro Yo lo creo, y lo declaro, que ahora Dios te está liberando Rompe, rompe, rompiendo cadenas, Jesucristo el que te libera Rompe, rompe, rompiendo cadenas, y con lo malo lo echas pa' fuera Rompe, 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 rompiendo cadenas, Jesucristo el que te libera Rompe, 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 rompiendo cadenas, y con lo malo lo echas pa' fuera Y la gente viene todo fácil, hay que ayudarnos Yo digo, rompe, rompe, y ustedes rompiendo cadenas, vamos a ver Rompe, rompe, rompiendo cadenas Rompe, rompe, rompiendo cadenas Juan Francisco see que te libera Rompe, rompe, rompiendo cadenas Rompe, rompe, rompiendo cadenas Son los manos, lo echas pa' afuera Jesús de Nazaret Es el único que tu cadena puede romper Ya sabes, búscale Otra, otra Otra, otra, otra Otra, Samu Otra, otra, Samu ¡Esto solo ha comenzado! ¡Esto solo ha comenzado! Ya hasta que se acabe esto